Ustedes saben, mis queridos amigos, que nosotros somos una gran familia. Somos la familia que ustedes nos reciben. Y a través de todos estos años, pues, hemos compartido con ustedes distintos momentos importantes de nuestras vidas, ¿no? Hemos celebrado los nacimientos de nuestros hijos cuando han llegado, ¿verdad? Como el caso de Jorge, la hija más pequeña de Ariel, Génesis. Hemos también compartido, pues, momentos difíciles, ¿no? Como cuando Abuela Monza pasó y trascendió, como el caso, pues, de mi papá también, que ya se cumple un año, y otros momentos. Y siempre lo hemos hecho de la misma manera, diáfana, clara, y compartiendo con ustedes esos momentos de alegría, momentos de tristeza, y disfrutando siempre de la solidaridad de todos ustedes. Y hoy en la mañana de hoy, pues, tenemos un momento muy especial que también, pues, queremos compartir con ustedes. Claro, porque ustedes son nuestras familias extendidas. Nosotros llegamos a sus hogares porque ustedes nos los permiten mañana tras mañana. Y así nos hemos convertido, ¿verdad? Y así ustedes nos los dejan saber allá cuando estamos en la calle que nosotros formamos parte de su familia. De esa familia. Pues, claro. Y Keila está aquí en la mañana de hoy, pues, para también, pues, compartir con nosotros y con ustedes, pues, un anuncio que ella, pues, va a estar conversando. Como bien ustedes lo han introducido, no hay mejor palabra para poder decir, ¿verdad? Ustedes son mi familia más allá del trabajo, y ustedes son mi familia más allá de este trabajo. Ustedes la gente que está ahí en sus casas, que está en las oficinas médicas, que está en los laboratorios, que está ahí, y yo sé que también va a estar ahí para mí. Pues, por cosas que no podemos cuestionar, porque no la voy a cuestionar, la enfermedad ha tocado a mi vida, y me voy a enfrentar a un proceso con mucha fuerza, con mucha gallardía. Ustedes me conocen. Ustedes saben que yo soy una mujer luchadora. Y en este proceso me estoy llenando de muchas fuerzas, y Dios es el capitán de mi barco. Junto a mi familia inmediata, a mis hijos, que son el motor de mi vida, mi esposo y mi familia, mi papá, mi mamá, hoy mi tía también me acompaña, y ustedes, mis compañeros de trabajo, me voy a enfrentar a un proceso de tratamiento contra el cáncer, que ha tocado mi vida y que ha sido diagnosticado de forma positiva. Ustedes han sabido de mí en todas mis instancias, en todos mis momentos de alegría, en todas mis luchas, saben que me he identificado con causas, con distintas causas, no solo con la del cáncer, pero por cosas de la vida, y Dios tiene un propósito para esto, pues me ha tocado vivir este proceso, y lo voy a enfrentar con fuerza, lo voy a enfrentar con fe, porque yo soy una mujer de fe, yo soy una mujer a quien Dios le ha dado muchas bendiciones, muchas bendiciones, y sé que no me va a soltar de la mano. ¿Qué pido? Pido oración, pido mucha oración, de esa es la manera en que ustedes todos me van a ayudar en este proceso, y me van a llenar de más fuerza, y me van a ir cargando en este tratamiento que va a iniciar pronto. Yo no sé cuán disponible pueda estar en términos de ofrecer información. Ese proceso, pues lo vamos a ir conociendo en el camino. En la medida que pueda, lo voy a poder compartir con ustedes, porque como familia vamos a pasar este proceso. Y yo estoy convencida, creo firmemente, en que Dios me va a sanar. Dios me va a sanar, y yo necesito esa misma convicción de ustedes, en sus casas, donde quiera que estén, que nos juramos en una enorme oración, continua, sin freno, porque yo no me voy a quitar, yo soy una guerrera, y voy a salir adelante por mis hijos. Lo que le pido a Dios con todo mi corazón, que me permita criar a mis dos hijos, y tengo la certeza en mi corazón de que eso va a ser así. Eso va a ser así. Voy de la mano de un equipo de médicos espectaculares. Tengo a los mejores médicos, tengo al mejor médico, tengo a Dios. Y Él los va a guiar a ellos. Y la medicina que entre a mi cuerpo será su sanación. Así va a ser. Pero por favor, oren mucho por mí, oren por mi familia, por la fortaleza que todos necesitamos, por mis compañeros, porque yo me voy a alejar un rato, pero yo voy a volver. Con esa misma determinación, yo voy a volver. No te vas a quedar solo. No te voy a dar ese gusto. ¿Ok? Yo, lo único que les digo a ustedes, aparte de eso que ha dicho Keila, que no hay que añadirle absolutamente nada, es a los compañeros que se dedican a reportar distintas incidencias, que por favor den un espacio a Keila y a su familia. Ella en su momento, como siempre lo ha hecho, y como lo está haciendo estoicamente en la mañana de hoy, va a dar la información y en su momento ella va a contestar sus preguntas y va a clarificar sus dudas a medida que tenga la información disponible. Pero por favor, un pedido, y en esto pues todos me conocen, que yo a veces pues soy un poquito atrevidito, denle ese espacio a Keila y respeten ese espacio y que ella tan pronto pues tenga pues la fuerza necesaria, ella como lo está haciendo hoy, reitero, les va a contestar. Así que no le caigan en oficinas médicas, respeten sus casas, a sus padres, a sus familias, denle ese espacio para este momento difícil e inesperado que está enfrentando Keila. Ha sido una semana en la que mi vida se ha convertido en un torbellino, ¿verdad? De muchas emociones. Todo comenzó el lunes pasado y quizá esta es una lección para mucha gente que vivimos en la locura de la vida y no nos detenemos a pensar en nuestra salud. Yo tenía un malestar por un desgarre muscular en mi pecho y yo fui al médico buscando un medicamento en una instrucción que seguí inmediatamente, me hizo una placa de pecho y ya en esa placa de pecho pues se reflejó alguna situación extraña. No les puedo explicar, pero todo ha sido bien rápido. Un examen tras otro, todos los días, estoy hablando desde la semana pasada, un examen tras otro hasta tanto pues se confirma de forma positiva la biopsia y hoy pues me enfrento a la primera visita a mi hematólogo oncólogo que estará dirigiendo los procesos de este tratamiento. Yo tengo muchas razones para dar gracias a Dios. Yo soy una mujer bendecida, yo soy una mujer llena de muchas cosas buenas y Dios, yo estoy segura que esa infinita misericordia las va a continuar derramando sobre nosotros, sobre mi familia y sobre mí. Sanidad para mi cuerpo es lo que pido, mucha oración, fortaleza para este proceso que yo sé que no va a ser fácil. Le dije a mis amigas, tengo un núcleo de amigas espectacular y amigos, que mi pelo va a desaparecer y quiero todos los turbantes que tengan brillo. Quiero verme radiante, quiero sentirme con mucha fuerza cuando a veces el apetito se va, cuando los nervios han atacado mi estómago y no me dejan casi comer, pero yo sé que esto va a pasar, esto va a pasar, en el nombre del Señor esto va a pasar. Mi vida, si tu pelo desaparece, el mío también va a desaparecer contigo. Y el mío. Así que lo va a tener en mí. Esto es una edición de Calvito, aunque el jefe me meta un limazo ahorita. Así que, vamos a ver lindo, porque nos vamos a ver Calvito chévere. ¿Todo el mundo? Ay, qué bello. Hace unos días que Keyla compartió esta situación, con nosotros, fue muy sincera con nosotros. Y desde el momento en que Keyla compartió su situación, nosotros y las personas que conocían el detalle, Keyla, están haciendo lo que tú acabas de pedir. Orar. Somos una familia cristiana. Orar. Y eso es lo que tú necesitas y necesitamos todos como familia aquí en Guapa Televisión. Orar y confiar. Nadie está preparado para un diagnóstico como ese, pero sí todo el mundo está preparado para recibir bendiciones del cielo. Así será. Y Dios nos da carga a quien no la pueda soportar. A quien no la pueda soportar. Y eso no lo dijo un filósofo, eso no lo dijo alguien en una montaña, eso lo dijo el Todopoderoso. Y si lo dijo el Todopoderoso, ciertamente, esa palabra es verdad. Así es. Y tú eres una de sus hijas y definitivamente podrás soportar la carga y lo mejor que tienes es que habrá muchas manos, como también ocurrió en su momento de la Biblia, que te mantendrán las manos en alto para que tú sigas para adelante. Arriba. Claro que sí. Yo quiero decirte que tienes un ejército a tu lado, un ejército que va a estar contigo paso a paso, día a día, que vamos a llevarte y a cargarte, ¿verdad? Cuando desaparezcan esas fuerzas, cuando estés desanimada, porque yo sé que cada uno de nosotros tiene un compromiso desde el día uno que lo supimos y vamos a ir contigo durante todo este camino, durante todo este proceso y yo sé que como ya tú bien dijiste y declaramos y sobre todo lo volvemos a declarar, estará sana. Es un proceso que tú sabes que va a ser fuerte, pero ahí estaremos nosotros contigo y lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Y así hemos comenzado con este ejército de oración.